La estrellita fugaz Mi mamá nos dijo un día que cuando viéramos una estrella fugaz, viviéramos un deseo. Ayer en la noche salí al jardín y vi una estrellita fugaz. Entonces pedí un deseo. El deseo que pedí fue hacer un viaje espacial. Después me fui a mi cama y me dormí. De pronto me despertó una intensa luz. Era una estrellita fugaz. Y la estrellita fugaz me dijo, ven y sube a uno de mis picos. Te llevaré de paseo. Salimos volando y en un instante estábamos en medio del espacio. Había muchas estrellas de todos colores y muy a lo lejos se veía la Tierra y la Luna. También vimos un cometa con su cola larga y plateada. Yo le dije a la estrellita que quería ir a Marte, pero ella me dijo que para llegar a Marte había que pasar por la región de los asteroides. Y que los asteroides son como unas piedrotas con las que podemos chocar. Pero estrellita era muy veloz y podía esquivar a los asteroides. ¡Qué susto me di! Finalmente llegamos a Marte. Todo era rojo y desierto. De pronto empezó a verse una luz muy brillante. ¡Vamos rápido! Me dijo estrellita. Es el sol que va saliendo. Si nos ve, me castigará por andar cumpliendo los deseos de los niños. De regreso a casa, estrellita me explicó que el sol tiene nueve planetas que giran alrededor de él. Uno es la Tierra. Antes de llegar a la Tierra, pasamos cerca del satélite Morelos que México mandó al espacio. Llegamos a casita y estrellita me dio un beso. Me dijo que me portará bien y que algún día volveríamos a pasear por el cielo. ¡Gracias!